Música Que onda banderas, hoy Kimo videos y vamos a apreciar los resultados de la primera semana de tratamiento como pueden ver aquí, en la parte del bigote y esta parte de aquí pues ahí la lleva vamos a ver por los lados, también ahí la lleva y de este lado también ahí la lleva, vamos a ver la parte de abajo ahí está, como pueden apreciar ahí vamos bandera ahí la llevamos falta un poco tratar esta parte vamos a seguirla tratando, esta de aquí y esta de este lado también esta partecita estos son los resultados de la primera semana vamos a ver vamos a ver vamos a ver